hola hola aquí miren otra vez estoy que voy llegando a mi siembra aquí vamos voy encima de esta burrita que me va llevando porque está muy subida ya caminé mucho ya no empecé a grabar toda la subida pero aquí es mucha subida y uno se cansa más con este tremendo calor que está ahorita van a ser la una de la tarde y ahorita está muy caliente muy caliente miren este es mi camino que recorremos para llegar a donde tenemos la siembra mi esposo y yo por acá subemos para llegar a donde tenemos la siembra miren cómo es su vida de y esto caminando oh my god se cansa uno mucho esta es una pitallita de mayo que ya se está queriendo caer no tanto que me caigo miren ya vamos llegando ya vamos llegando esta subida agobia cansa hace dos años sembré acá miren hoy este año no lo sembré esto fue hace dos años que aquí sembré donde comimos elotes fue allá donde está esa sombrita pero hoy lo dejamos descansar otra vez porque si descansa la tierrita si descansa la tierrita se da más por eso lo dejamos descansar si dios lo permite el otro año hoy vemos vamos a hacer si sembramos otro año aquí vamos a sembrar otro lado no sabemos todavía vamos a ver qué pasa a la hora de la del próximo año a la hora de la siembra con la burrita miren voy avanzando más rápido porque si me fuera caminando iba a ir más despacio y la burrita ayuda bastante que aquí me lleva mi burrita pero ahorita también ella va a comer porque aquí hay mucho pasto para ella miren miren aquí ya vengo llegando eh donde tengo mi frijol mi chilar mi milpa ya venemos llegando por acá acá está miren miren acá están las pitayas y si tiene pitayas mi amor tiene pitayas gracias a dios vamos a comer unas ricas pitayas miren miren mi frijolito qué bonito tiene mucha flor si ya tiene jotes lejos no puedo meterme porque si me meto se riega la flor melones ya 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 mira ya vi los melones ahí están los melones ahí están vamos el lajonjolín está creciendo si ya está jiloteando gracias a dios está creciendo el lajonjolín mi esposo lo va jalando porque si no se me va por otro lado esta burrita y no quiero que se vaya por otro lado ya llegamos gracias a dios aquí mi esposo jalando la burrita para que no se me vaya a otro lado miren aquí tenemos la sombrita donde venemos llegando ay mira hay bastante pitayas vamos a comer pitayas gracias a dios los pajaritos mira bien maduritas ahorita voy a grabar para ella hola hola aquí ya voy empezando a grabar este video que ya voy llegando por acá en donde está mi siembra a ver cómo está porque no ha llovido vamos a ver cómo está voy encima de mi burrita me va cargando caminando se cansa uno acá mucha subida miren cómo está por acá hay mucho pasto para mis animales cuando lleguen por acá ahorita no los tenemos aquí porque tenemos la siembra y si los metemos para acá comen la siembra aquí van a entrar cuando ya cosechemos lo que hayamos sembrado entonces vamos subiendo por este lado para ver qué encontramos allá en mi frijolito en el chilar no he cortado ni un chile voy a ver qué hay porque como no ha llovido la siembra se está secando este es el camino para llegar a mi a mi siembra no, esto no lo sembré este está descansando aquí está descansando ahorita vamos por acá ella se confunde porque el otro día la hicimos por allá esta pitallita casi está cargando ese herbolito no le ayuda de pitallas así mira no da le da la sombra las pitallitas quieren sol con la sombra lo dan una huerta de maguey una huerta de maguey una huerta de maguey ¿a poco eso sirve? eso sirve lo voy a limpiar está bueno entonces ya vamos llegando miren ahí están mis pitallas ahí están mis pitallas casi me caigo mariano ya llegamos por acá miren todavía hay pitallitas acá todavía tiene todavía hay unas cuantas pitallas es que estas vieron casi al final de por sí oh mira si hay pitallas bien maduras están ay que rico vamos a comer pitallas que rico bien maduras están bien maduras están de que no habíamos venido están madurando aquí estoy ya en mi siembra de mi frijol y mis chilitos aquí acabo de llegar para ver que que es lo que puedo sacar de acá lo que Dios me haya querido dar hoy por este año porque por miren ahí anda una palomita ya se fue para allá de que me escuchó hablando se asustó una hermosa palomita no la vi para grabarla miren el sol está fuerte este sol y yo que apenas voy a empezar miren aquí está mi siembra de frijol vengo a cosecharla lo poquito que Dios me quiere regalar para este año ya que por falta de lluvia vamos a tener poco pero lo que Dios nos dé bienvenido sea nosotros no le damos nada a él y él nos da mucho miren este es el frijol blanco este todavía le falta un poco para que se seque bien aquí ya tiene mucho seco voy a escogerlo hoy voy a empezar apenas miren los melones no crecieron por falta de la lluvia miren mi honjolín tampoco esa flor se le va a caer por falta de lluvia si la lluvia siguiera esto creciera grande miren acá no creció nada no creció nada pero lo que Dios me haya regalado pues voy a cosecharlo principalmente mi frijol ya unos están buenos otros todavía les falta pero yo me gusta escogerlo por vainitas aquí ya casi la mayoría está seca y para lo poquito que sembré voy a cosechar mucho porque yo sembré un puñito unas plantitas bueno no fue nada y a pesar de falta de lluvia Dios me va a dar mucho frijol blanco este es frijol blanco miren las vainitas también secas miren estas son las vainitas del frijol miren ya están bien sequecitas y estas las voy a cosechar ahora este es el frijol blanco bueno la milpita lamentablemente como ya vieron en el otro video no no va a haber elotes como no hemos comido elotes de acá no hemos comido ningún elote porque no hay pues lamentablemente no hay y aparte miren los animalitos que nos hacen el gran favor de venir a comer también y a tirar las milpas y miren lo poquito que creció o nació ahí se dio ahí en la milpita ya los animalitos lo trozaron lo comieron pero gracias a Dios un frijolito sí miren voy a cosechar algo de frijol yo todo lo que Dios me dé todo es bienvenido y gracias a Dios le doy porque que le doy yo como yo digo no le doy nada mi padre Dios y él siempre me da de comer todos los días a mí y a mi familia así es que lo poquito que él me quiera dar yo lo agradezco miren este meloncito ni creció ni creció pero voy a cosechar frijol eso es lo importante todo eso gracias a Dios que Dios quiso darme este es el frijol blanco los melones miren ay no pues no no hubo este es la jonjolín que si lloviera más esa florecita iba a dar su fruto pero al no llover toda esa flor se cae y no va a haber ajonjolín pero frijol blanco si miren estoy en el frijol blanco voy a ver ahora los otros porque apenas estoy empezando pero antes de empezar a cortar les voy a mostrar como está mi frijolito para cosechar hay mucho chipili miren mucho chipili este es el frijol amarillo frijol amarillo es muy poquito no es mucho pero también ya tiene vainitas secas así es que aquí tengo mucho trabajo miren aquí es el frijol creo que este es el frijol negro o ya no me acuerdo si es el frijol negro pinto que le digo yo ahí se verá ahorita que coseche pero ya tengo frijolito el chilito no lo he visto no he visto si hay chile no he cortado ningún chile porque no había venido uy gracias a Dios a pesar de todo miren hasta el frijol negro oye ya tengo mucho trabajo aquí ya todo está bueno me tengo que apurar si no acabo hoy mañana miren gracias a Dios por frijol no me puedo quejar frijol voy a tener mucho para lo poco que yo sembré frijol voy a tener mucho gracias a Dios para lo que yo como mi esposo y yo comemos muy poco somos dos bocas nada más y esto va a ser mucho para mí bendito sea Dios aquí los chilitos hasta ya se están poniendo colorados como yo no venía miren ay si voy a tener chilito verde voy hoy voy a llevar chiles verdes para comer una salsita miren miren los chilitos que bonitos si si lloviera pues claro que iba a haber más mucho pero yo digo lo poquito que Dios me dé todo es bienvenido yo le agradezco a Dios porque a pesar de todo miren los chilitos aquí hay todavía para comer eso es lo que eso es lo que es Dios con nosotros no es no es malo con sus hijos que si somos malos con él que le fallamos en muchas formas en muchas formas le fallamos a papá Dios y él a pesar de todo nos da de comer porque él es puro amor no es malo todo lo contrario es un padre bueno y amoroso miren ay que hermoso si llegu si lleguera la lluvia claro que se iba a cargar más pero por falta de agua pero a pesar de todo voy a cosechar chilitos y eso no me puedo quejar esta no aguantó se está secando pero los que aguantaron ya me dieron unos chilitos bendito sea Dios por eso miren aquí voy a cosechar chile rojo voy a cosechar frijol no aquí tengo mucho trabajo gracias señor por eso tú sabrás por qué no nos mandas la lluvia tú lo sabrás miren aquí hay chiles rojos y si miren cómo están las plantitas de chile están tristes porque no hay agua lamentablemente ni para venirles echar porque por acá está retirado de mi pueblito no es fácil y las plantitas quieren mucha agua no poca ay mi tomate que trasplanté también le hace falta agua también le hace falta agua miren los chilitos miren aquí tengo mucho trabajo así es que tengo que moverme porque ya mi frijol todo está bueno la mayoría del frijol está bueno una que otra vainita todavía está verde miren por ejemplo esta está verde miren esta vainita está verde yo así no me la llevo yo las dejo para que cuando se acaben de secar me las llevo por eso yo corto por vainas no por matas por vainitas le voy escogiendo lo que ya está bueno y después les mostraré lo que corté lamentablemente mis milpitas no dieron elotes por falta de la lluvia pero frijolito y chilito voy a cosechar no me puedo quejar gracias a dios por eso no me puedo quejar bueno por lo pronto esto es lo que he quitado y de aquí me va a salir más de un litro más de un litro y yo sembré menos de medio litro fue un puñito nada más y miren las bendiciones de dios ya voy a tener frijol nuevo miren es este frijolito el que yo les decía miren este frijolito y ahorita no se ve muy bien porque está está como fresco un poquito cuando se seca se ve mejor yo le digo ojo de venado este es el que tenía aquí y ya le quité y me falta lo demás seguiré con lo demás después todavía me falta este y aquí voy a hacer mañana porque hoy ya no quiero seguir el sol está fuerte muy fuerte son las las doce del día y el sol está pero oh my ya caliente yo ya no sigo más debajo de este sol tan fuerte ya todo se está secando en partes no ha macizado bien el frijolito algunos sí algunos no pero porque como no llueve se seca rápido bueno lo que lo que se pueda cosechar mire este sí se se así porque este está grueso aquí tiene más pero este todavía le falta no este ya ya casi está seco algunos están secos algunos no entonces me va a pasar lo de allá no no todo lo voy a quitar lo voy a ir escogiendo nada más lo que esté bueno y lo que todavía esté fresco que se quede que se acabe de secar acá porque no lo puedo llevar en la casa frescos o verdes no los puedo llevar que se acaben de secar aquí este mira está bueno ya la hoja está seca 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 mire la hoja como se hace tanto calor lo reseca facilito facilito reseca las hojitas por eso ahorita ya le voy a detener mañana sigo con este y yo no sé mañana con este y yo creo que el otro día con el blanco que está allá el blanco tiene mucho gracias a Dios tiene bastante todo ya está seco bueno hasta aquí les dejo este video gracias gracias por los que miren este video y si lo comparten y le ponen un like bueno se les agradece se les agradece miren aquí la milpita no tiene elotes una que otra tiene un elotito chiquito pequeño ni modo verdad ni modo bye adiós que Dios los bendiga bye 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 bendiciones bendiciones para todos todos ustedes que se encuentran allá lejos de nuestro país y de sus familias que Dios los cuide y los bendiga a todos adiós 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 que Dios los bendiga que Dios los bendiga Gracias.